nueva review de minecraft y te preguntarás win por qué una review de minecraft y por qué hablas tan bajito pues son las 12 de la mañana que no pasa nada y bueno tiene más de tres años tres años escúchame tres años que no hubo una review de minecraft y esto está en plan la última fue en 2017 entonces como no sé qué subir recuerden suscribirse gente porque ya estamos a nada los dos mil suscriptores a lo faltan 180 y pico bajo los chunks porque la pc se pone ese ruido entonces y recuerden que en un ratito va a haber stream bueno esto lo estoy haciendo estoy grabando a las 12 de la noche entonces a las 12 de la mañana posiblemente lo suba o una o dos y más o menos con las tres de la tarde de la tijona subo el vídeo entonces bueno voy a bajar los chunks para que la pc no haga tanto ruido que el cielo bastros de vermelita los chunks entonces voy a tenemos el bot de espectrite y bueno nos ponemos bueno primero que nada quiero enseñar en lo que agrega este mod que es uno de los más chetados que agregan el espectrite ore y espectrite ore pero también está para él y para el nether estos ores se pueden minar con un pico de diamante a ver si me pongo en la memoria ese y con un pico de diamante tranquilamente podemos venir a minarlos nos van a dar esto que es el ore ya pues ya está listo sin necesidad de meterlo al horno y bueno esto qué ventaja nos da pues nada tiene muchísimas ventajas comenzando por los picos tenemos primero que nada esto que se craftea de la siguiente manera que son por ejemplo las diamantes de twitter show well que se crea de esta forma con uno de espectrite y diamante y palo de diamante los cuales se craftean con dos palos y bueno aquí está y bueno se ven bueno a la hora de querer este por ejemplo picar presionamos shift para picar un solo bloque pero sin presionar shift podemos hacer esto hace una explosión y mira cuatro o cinco problemas a la vez también tenemos el pico que de igual manera se craftea de una forma similar con 3 de espectrite con la gema y los mismos dos palitos que bueno ya vieron y bueno necesitamos buscar una estructura para minar por ejemplo esta al ser de lo más básico que hay va a minar de la misma forma únicamente que aquí no se puede ver pero supongamos que si que si termina de cinco bloques y ya vieron y bueno esto es bastante bien debido a que pues bueno nos ahorramos un poquito el tiempo y más con eficiencia 5 pero bueno también tenemos la hacha la hacha perdonen que mira de la misma forma a ver por acá es toda la aldea de acá vamos a romper la casa los pobres aldeanos pero no pasa nada gente todo es así y también 3 puede minar obviamente hasta 5 pero bueno y más de lo mismo con la espada a ver ahorita veo con qué modo sacrificar gente la espada de diamante espectrite vamos y la dax la explosión es bastante buena baja 10 de daño de ataque y es bastante buena su crafteo acá está de la hacha y de la espada que bueno este puede ser un poquito más difícil dos diamantes un palo de diamante y dos de espectrite gem más por acá tenemos el arco de diamante de espectrite gem que por aquí está ya más bien que se crafte con un palo de espectrite el cual se hace con dos gemas de espectrite dos dos palos de diamante y tres de hilo con las flechas de espectrite las cuales se craftean de la siguiente forma que es con un un diamante palo de diamante una gema de espectrite y una pluma y nos da aproximadamente 8 si nos da 8 entonces vamos a un malazo cualquiera y bueno ya vieron la explosión recuerden que esta arma tiene cooldown así que vamos a dar la pobre oveja o muere le vamos a dar por al deano verde este que es el tacaño que no da nada pues ya vieron bueno este lo tiene decir cierto que es el otro 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 también tenemos el shield que es el escudo que bueno se craftea de esta forma un bloque de espectrite que se hace con un espectrite alrededor de este seis diamantes gente y bueno está chido lo que tú digas bien pero bueno cumple su función principal que lo que pienso y tenemos el espectrite de wether rod que bueno de lo que hace avienta cabecitas de wether para romper esto tiene alto cooldown pero bueno se craftea con una cabeza de espectrite de wether school el torso y el tail que la verdad no recuerdo que significaba seguramente aquí le estaré dejando una fotito o algo así un texto explicando su significado pero bueno más por acá tendríamos las herramientas que son más op espectrite es word y todo esto los cuales en vez de craftearse de esa misma manera se hacen con palos de espectrite y la gema aquí empieza la primera diferencia mina de 9 de 3 por 3 haciendo un total de 9 bloques la pala el pico por acá donde lo podemos estrenar en la iglesia vamos gente bueno comenzamos con este que mira de 9 que bueno por acá no hay algo que me pueda ilustrar si esto por acá son 8 pero bueno ya vieron el daño que causa el pico 9 y la pala ya lo había enseñado pero bueno la espada baja 14 de daño así que de un golpe bueno lo matamos al pobre aldeano que no tenía la culpa pero no importa acá tenemos la espectrite legendaria blade que se craftea con 4 digo perdón en 3 espadas de espectrite las cuales tienen este crafteo con 5 no perdón con 4 de espectrite de la gema y un palo y también con un no perdón esta no es y con una estrella de espectrite que bueno tenemos que invocar efectivamente un wither de espectrite si un wither normal baja mucha vida imagínense tiene 20 daño ataque en pocas palabras podemos matar un creeper un zombie o cualquier mob de un solo clic y bueno ya se imaginarán el daño que hace esta espada vamos a ver algún aldeano este pobre aldeano y también va a toda la pobre ovejita pobrecita que quiero hacer morir no dejamos en paz a los pobres aldeanos que no tienen la culpa de la review pero bueno un minuto de silencio por esos pobres aldeanos y la oveja por acá tenemos el arco con que bueno es lo mismo prácticamente solo que tiene mejores o sea más mejoras más daño y que se craftea con los palos de espectrite y con hilo lo mismo las flechas que son con uno de pluma un espectrite rot y un espectrite gemo hacemos esto así y da una explosión así que bueno tenemos algún mob para sacrificar esto así y por último tenemos el escudo de espectrite que bueno y el daño pues ya vieron que es menos 2 es un poquito raro no entiendo muy bien eso pero bueno se craftea con 6 de espectrite más un bloque de espectrite dando un total de 15 espectrites que vamos a usar la gema y bueno ya se imaginarán lo épica lo que es esto así que bueno gente tenga cuidado si son epilépticos porque esto marea bastante después tenemos el espectrite wither skeleton school que es la cabeza del espectrite wither skeleton la del wither la cabeza del wither y la invulnerable respectite school viendo esto da hasta miedo pero bueno no la podemos poner incluso y bueno nos daría resistencia al aspecto trite tenemos también estas piezas que son partes de los wither y bueno las rods que se avientan todo eso los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más para acá tenemos el compás, que bueno, la verdad no sé para qué sirve, nomás se mueve, yo creo, es lo mismo que, bueno, sería más bien la brújula, pero bueno, no sé por qué use dos, pero aquí tenemos el cristal de espectrite, que bueno, necesitamos esto, a ver, no sé si, supongamos, ¿no? Esto así lo hacemos así. Y puede que muera si creamos un click. Efectivamente, ustedes vieron lo que acabo de soltar. Y ahora el problema va a ser encontrar mi casita, no, que está muy lejos, bueno, un corte en lo que regreso, tremendo fail. Bueno, aquí podemos ver un poquito del daño que ha hecho esto, lo probé anteriormente para ver más o menos qué hacía y bueno, lo mismo por acá, aunque bueno, aquí tenemos una llama de espectrite. Y bueno, también tenemos el yunque de espectrite que está por acá, se craftea con tres bloques de espectrite más cuatro de espectrite, que bueno, cumple la misma función, reparar y mejorar, pero sin mal me equivoco, están más baratos. Tenemos la estrella de espectrite que bueno, tiene buenos usos, como todo esto de acá. Y incluso nos da una sola cinco estrellas de nether, que nos rinde para cinco faros, muy bien. Ahora tenemos los bloques de espectrite, los cuales ya los había, sí, cierto, que los había puesto anteriormente por acá. Y tiene una peculiaridad, no, sí, cierto, perdí mis cosas, vaya, y encima se está haciendo de noche, no, 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 no. Y bueno, tiene una peculiaridad y es que no todos los bloques se minan con bloques, con picos, perdonen, de diamante. Por ejemplo, este bloque de acá, si se mina, miren, el bloque de espectrite, la arena se necesita una pala de espectrite, digo, perdón, diamante. Lo mismo con el cristal, si no me equivoco, no se puede minar. Ah, no, sí se puede, sí, cierto. Tenemos el bone, creo que sí es el de bone. Y tenemos el bloque de hueso, el cual no se puede picar con pico de diamante, por lo que veo. Y por último los ladrillos, los cuales, bueno, aquí están todos los crafteos de cada uno. El del bloque de espectrite, el de la arena de espectrite, el daos, que se consigue a base de algunos creepers de espectrite. El, y bueno, la arena que se puede hacer de él, para hacer el cristal se necesita uno de arena de espectrite. El hueso que se consigue con nueve espectrites, los huesos de espectrite. ¿Qué son con Wither? Que son de espectrite. Bueno, hago de día para que no me molesten estos mobs. Bueno, voy a matarlo por escrito que no tiene la culpa, que bueno, lo matamos. Tenemos los ladrillos que se consiguen con dos losas, que también son con ladrillos de espectrite, los cuales se consiguen a través de los cofres. Y pues bueno, pueden dar la poción de espectrite, la cual la tenemos por acá. Más por acá también tenemos los cofres de espectrite, los cuales se craftean uno con un diamante y nueve bloques de espectrite. Que en teoría es el bloque menos OP. Y luego tenemos el de trampa, que bueno, es al lado de un gancho. Y por aquí tenemos la armadura de espectrite. Bueno, esto es la espada y el escudo opuesto porque sí. No recupera vida y a la hora de ponernos también nos da un doble de vida y el efecto de resistencia a la espectrite. Y bueno, su crafteo más de lo mismo. Con espectrite, la igual que la forma tradicional de cada uno, pero con las espectrite de género. Y bueno, aquí epilepsia al tope, chicos. No recomiendo este mod si eres epiléptico. O acá tenemos los palos de espectrite que ya mencioné anteriormente, su crafteo, el cual era este. No, perdón, en este. El de diamante. El abrigo que no tiene crafteo. Los huesos de espectrite que se consiguen a partir de los esqueletos y wither esqueletos de espectrite. El polvo que son de los creepers de espectrite. El blaze rot que es de los blaze de espectrite. Y bueno, el blaze powder que se consigue de la misma manera que del blaze rot. Que bueno, ponemos dos y bueno, aquí está. Y la gema que se consigue a través de los minerales o de la forma que en un momento les voy a enseñar. También tenemos los orbs. Que bueno, estos no tienen crafteo, se encuentran únicamente en los cofres. Y puede que nos toque este que es el perfect espectrite of all. Que bueno, ya ven todo lo que nos da a la vez. No lo podemos tomar y mejor aún. Lo que no sé es cuánto dura, creo que dura toda la vida. Ya que no me deja mirar. Vaya, vaya que son demasiados. Tenemos resistencia espectrita, resilience, endurance y bueno, aquí tenemos bastantes. Y bueno, al parecer se acaba y tarda un tiempo de cooldown. Por lo que veo, es 15 segundos. Cada 90 segundos se tiene que activar. Así que bueno, es bastante OP y nos puede servir. Aunque no lo crean. Por acá también tenemos la molte de espectrite of all. Que es una cubeta de espectrite. Y ojito con esto porque quema. Quema igual que la lava y baja bastante vida. Entonces recomiendo no jugar con eso. Es como lava pero de espectrite. Me voy a regenerar porque si no me va a terminar matando. Por aquí también tenemos las escaleras de diamante. Que se consiguen con los palos y las da 28. Y las de espectrite que son con palos de espectrite. Y bueno, realmente no cumplen ninguna función. Únicamente decorativa. Pero más sin embargo, tiene muy buena resistencia. Por aquí tenemos unas cuantas pociones de daño de espectrite. Los cuales al parecer sí tienen crafteo. Pero bueno, aquí se pueden ver cada uno. Que bueno, no son tan difíciles de conseguir. Pero bueno, aquí se ve el de la potion. Que son con varios materiales. Puede ser el blaze powder, el brick. Y también el polvo de espectrite. Y otros cuantos más. Como el hueso. Cada uno hace diferente efecto. Por ejemplo, este. Que bueno, por lo que veo no tiene... La realidad sí tiene cada uno. Solo que tardan en aparecer. Y bueno, al tomarnos. Tienen resistencias diferentes. Ahora lo que voy a hacer es... Con enseñar algunas mobs que están por acá. Por ejemplo, el polvo de espectrite. Que si no me equivoco. No sé si tenga alguna forma de crear. Supongo yo. Seguramente aquí les estaré dejando alguna imagen ilustrativa. Pero bueno. Ya pueden ver cuánta vida tiene este hombre. Que bueno. Ni yo que yendo lo puedo matar. Miren. Que me va a terminar matando a este portachón. Creo que mejor lo dejo por acá. Al pobre hombre. Y bueno. Nos dropea el ladrillo. Tenemos el esqueleto de espectrite. Que bueno. Cuidado con este. Que es un Wither Skeleton. Hace el mismo efecto que un Wither. Si es que no tiene el arco. Y bueno. Nos dropea el hueso de espectrite. El Wither Skeleton. Que este nos da el efecto de Wither. Y bueno. Cuidado también con este. El Creeper. Que bueno. Ya les diré. Que tenga cuidado con este. Que trataré de matarlo. Uy. Ahí está. A la hora de matarlo. Nos da. Pólvora de espectrite. Luego el Blaze. Así que. Mucho cuidado con esto. Porque puede ir a través de las paredes. Y nos dropea a Blaze Road. Pero no me lo dio. Y el Enderman. Que este nunca lo había visto. Cuando jugué con este monstruo. Pero bueno. Tenga cuidado con este Enderman. Que nos dropea los Orbs. Pero bueno. Y ahora se estarán preguntando. ¿Cómo puedo conseguir yo. Estos. Estas cosas. Y bueno. Si alguna no tiene crafteo. ¿Cómo las puedes conseguir? Wynn. Pues bueno. Será una forma muy difícil. Y es que a la hora de irse a minar. Tienen. Necesitan. Muchísima suerte. Pero muchísima suerte. Para toparse de una estructura. Que sea de espectrite. Así que le voy a ir a buscar. Y ya les digo yo. Que me hagan caso. Cuando les digo que. Tienen que ir lo suficientemente armados. Para que no los maten. Porque es bastante difícil. Y llevar mucha comida también. He encontrado la estructura. Entonces. Entraré. Lo ideal es entrar por la parte de abajo. ¿Ok? Entonces me pondré aquí en modo creativo. Para que no me ataquen los mobs. Y bueno. Ya verán cuántos mobs son. Afortunadamente no respawnean. Así que tienen que matarnos uno por uno. Con muchísimo cuidado. De que no los maten ustedes primero. Y bueno. Por acá siguen acá. Siguen acá. Hasta aquí vamos al tercer piso. El cual diría que es de los más difíciles. Donde hay un spawner de blaze. De los blazes de espectrite. Y los cofres pueden contener. Muchísimas cosas como espectrite. Y herramientas. Pero les digo que tengan mucho cuidado. A la hora de entrar acá. Porque es bastante complicado. Y si pueden. Dejen un spawn point cerca. O anoten las coordenadas. Por si es que mueren. Y bueno. Nada más que les puedo decir gente. Espero les haya gustado esta review de hoy. Si has ha sido una meta de 50 likes. Para más reviews como este estilo. Y ya saben gente. En un ratito directo. Y bueno. Hasta la próxima. Chau.